¿A dónde van a reforzar con la semifinal? ¿A dónde, viejo? ¿Cómo que quién se reforzó? Así no es, viejo. No es. No es. Este ha jugado aquí. Él no tiene... Él no tiene... No hay problema. No hay problema. Tranquilo. Nosotros lo tenemos todos. Mañana te lo presentes. Yo quiero leer. Omar, Omar. Yo te dije, Omar. Es un jugador mío. Es un jugador mío, es cambio. Y te voy a mostrar fotos que he visto. ¿Y sabes qué? Te voy a mostrar y te voy a mostrar. Bueno, no es errado, Bolivia, pero... Hay supuestamente una observación con un jugador. Y bueno, aceptan la derrota, ¿no? Los amigos de Green Zone. Démosle, démosle el torneo. No se ha ido el torneo. No se ha ido el torneo. No es que él se quede. Que ha tenido ganado el año pasado. Pero esos torneos son diferentes. Está la linda, papá. Está el grito de la linda. No hay problema. No hay problema. ¿No hay problema? El problema es que ustedes tomen monito. No podemos hacer nada. Porque son muy parecidos. ¡No te metes a la linda! ¡No te metes a la linda! ¡No te metes a la linda! Bueno, ese es el panorama. ganado Bolivia 3 a 0 y hay un supuesto reclamo es obvio cuando se pierde suelen aparecer estos reclamos impugnaciones y todo aquello, pero bueno 3 a 0 fue la victoria, Lara Javier se ha ganado cómodamente 3 a 0 al plantel de Green Zona pues así como vio en el partido claramente, lamentablemente ahorita nos quieren observar un jugador que prácticamente él se perdió por una cuestión de lesión o por viaje algo así y nos quieren observar el partido la cosa es que el partido se lo tiene que ganar en cancha, no así como ustedes vieron también durante el partido la impotencia que tuvieron empezaron hasta a golpear, entonces que más se puede hacer el fútbol así y gana el que mete los goles pues lo hicimos nosotros y fue bastante y fue contundente, pues es claro ahora el marcador, entonces no sé que tienen que alegar suerte entonces para la final bueno, gracias